Hola que tal muy buenas tardes a todos ustedes el día de ahora vamos a mostrar este cómo funciona lo que es el el módulo o el proceso de envío de estado de cuenta para los clientes este envío de estado de cuenta sirve para más que nada para controlar lo que es la cobranza y para poder descargar las facturas en este caso vamos a entrar al sistema donde tenemos lo que es la solución este es solución como les comento funciona para la versión ahora sí que 2011 bueno 2008 hasta la versión 17 y este la finalidad de esta solución es para poder enviar los estados de cuenta a los clientes para que futuramente el cliente pues pueda pagar o pueda descargar lo que es la las facturas aquí nos vamos a ir al apartado del módulo que se llama configura envío de estados de cuenta que es lo que es este configurador bueno se puede personalizar para que se configure desde un correo gmail o desde un correo de la empresa este se puede ahora sí que compatible para versión 17 también tenemos la opción de habilitar o no habilitar para que se envíen o no se envíen este en este caso vamos a hacer una prueba para que vean cómo nos llega vamos a enviar una prueba nos dice que se activó le envió y que esperemos cinco minutos para poder este ahora sí que revisar que ha llegado estado de cuenta bueno una vez que le damos guardar este futuramente lo que hace el sistema es este ahora sí que enviar un estado de cuenta de esta forma que lo que hace pues ahora sí que toma los datos del cliente lo que debe en total las facturas que debe este y cada una de las facturas se pueden descargar aquí le pueden dar clic descargar factura para que cliente pues pueda descargar la factura y este la prueba que hice ahorita pues llega de esta forma en este caso llega desde el correo en el cual este en este caso no tiene facturas son remisiones este y también envía lo que es este este documento en texto para que se puede imprimir en una hoja por si lo desea el cliente y este como les comento esto es automático se puede programar para que sean este cada 15 días cada 8 días este el estado de cuenta y también que llega una copia al ahora sí que el correo que se requiere que esté llegando entonces de esta forma pues lo logramos tener lo que es este este proceso que es envío de estados de cuenta que como les comento la finalidad que tienes para poder este tener la cobranza de los clientes actualizada y los clientes esté cuidando la parte de cobranza sí bueno pues en este caso sería todo cualquier cosa estamos para servirte no no te olvides de suscribirte en el canal este si te interesa este módulo ya sabes dónde encontrarlo soluciones post punto mx ahí te podremos este localizar o puedes mandar un whatsapp saludos